Mujer primorosa clavellina, que brindas el amor. Yo soy caminante que al pasar arranca las hojas de la flor y sigue adelante sin recordar tu amor. Cómo me gusta oírte cantar estas cosas serias, más que las bobadas del baile. Y a mí me gusta que tú me escuches. ¿Qué te pasa? ¿Te has enfadado? No te enfades. Ya me besarás cuando nos casemos. Siempre he tenido la ilusión de que el primer hombre que me bese sea mi marido. Pero eso es un chantaje. Beatriz. Llamas chantaje al matrimonio. Y esta mañana has puesto mala cara cuando don María no habló de casarnos. Beatriz, vida mía, yo me casaría contigo mañana mismo. Me hubiera casado al día siguiente de conocerte. Pero hay algo que lo impide y que no me he atrevido a decirte hasta ahora. Entonces es verdad. Es verdad. Eres casado como todos los forasteros. ¿Yo casado? Qué tontería. No, no, ese es el obstáculo. Se trata de mi hermano. ¿Tu hermano? Nunca me has dicho que tenías un hermano. Es muy doloroso hablar de él. Mi hermano es paralítico. Está impedido de medio cuerpo para abajo. Cuéntamelo todo. Quique y yo vivimos solos desde hace más de doce años. No tiene a nadie más que a mí. Mi madre, que en gloria esté, me hizo prometerle en su lecho de muerte que no me casaría mientras viviese el desgraciado. La pobre no podía suponer que iba a encontrar un alma como la tuya. Te esperaré siempre. Me sacrificaré contigo. Ya no podré ser dignamente la esposa de otro hombre. Nunca te abandonaré.